La historia del pueblo de Cobreces ha sido recogida en un libro que con el mismo título ha publicado la Asociación Cultural Caopreces. El volumen que recoge los acontecimientos históricos y culturales de la población ha sido escrito por Patricio Gering, un monje de la abadía cistercense que ha dedicado parte de su vida a la investigación. Cobreces constituye una aproximación histórica al pasado de un pueblo y su entorno. Un pueblo que tuvo dos fábricas, un hospital y tres importantes centros de enseñanza, un instituto agrícola, un colegio de profesores y otro donde se impartían clases de comercio. Y ahora mismo, pues este pueblo, pues como mucha parte de Cantabria, tiene una cierta decadencia y yo creo que es bueno que la gente conozca la historia un poco para que se dé cuenta de valorar lo que hemos perdido y trabajar por volver a lograr un poco la importancia que este pueblo tuvo. El libro llevaba más de diez años creando su publicación y la asociación ha conseguido que salga a la luz aprovechando el décimo aniversario de su fundación. Tomamos la iniciativa y la responsabilidad de publicar el libro un poco porque teníamos una especie de deuda histórica con el pueblo y una especie de compromiso con un historiador como Patricio Guerin, que se había dedicado muchos años a la investigación y en el pueblo no se le había reconocido su labor como investigador. Si puede resultar interesante la historia de Cobreces, no lo es menos el autor del libro, Patricio Guerin Betts, un monje de la comunidad ciesterciense de Biaceli, que nacido en la isla de Malta, ha pasado prácticamente toda su vida en el monasterio de Cobreces. Patricio, que es autor también de un libro sobre el convento de Santa Cruz, actual edificio de Tabacalera en Santander, dedica todo el tiempo que puede a la investigación. Mucho no, porque no puedo cansarme demasiado, el avión es corto, pero vamos, lo que puedo buenamente, sí lo dedico. Ahora sobre todo el archivo de las Barbuena, que es muy rico y tengo mucho copiado. Este atípico monje, miembro del Centro de Estudios Montañeses y del Instituto de Etnografía y Folclore Hoyos Saif, lamenta que a sus 87 años no le permitan seguir recorriendo la geografía cántabra a lomos de su bicicleta. No, ahora no me dejan, pero me sentaron muy bien y me hacen gran servicio. Bueno, en vez de dejarlo más lejos, pues se podían para Alviedo, y si es que veía a Gijón, sí, a Bardo Rey, y sitios de estos. O sea, era un camino maravento, pero hay que venir, y venía a Córdoba, la Onga. Y de la Córdoba, más de una vez, la primera vez, ir y volverlo en el día. Con seguridad, el próximo libro, sobre esta localidad cántabra, recogerá la figura de este monje, de nacionalidad irlandesa. Me llama un partido que me lo puse yo, sí, me lo puse, con todo derecho, y me lo puse un formulario, que me gusta, me gusta, sí, pero... Un sacerdote que ha escudriñado la historia de la localidad, que le adoptó hace 67 años. Los trabajos fotográficos... ...